Violencia, no queremos que se agreda, que pierdan la vida niñas, niños, mujeres, ancianos, jóvenes. No queremos que haya asesinatos, no queremos que haya violaciones de derechos humanos en general. Y se cuida a la población vulnerable, ayer lo comentaba, desde luego niñas, niños, mujeres, adultos mayores, en eso estamos trabajando. Pero nuestro enfoque es de mejorar las condiciones de vida, de trabajo, moralizar al país, lograr entre todos una sociedad mejor. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Y respetando también todas las manifestaciones que se vierten sobre nuestro trabajo, pero hay una estrategia. No vamos ni a actuar con espectacularidad, ni vamos sólo a atender efectos, ni vamos a dejar de actuar a partir del plan de desarrollo que presentamos y del plan de seguridad y de paz que estamos llevando a cabo.